CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. Abre Pedro Fernández más fechas de la gira Te doy la vida Tour para el 2024, tras el éxito obtenido en las últimas presentaciones de este espectáculo, con el que regresó a los escenarios bajo la mano de Bobo Producciones, el pasado 2 de septiembre dando inicio a la gira en Ciudad de México. Como era de esperarse, el compositor tuvo lleno total, avalando el amplio repertorio que posee con 39 discos que ha forjado en estos 45 años de trayectoria en el mundo de la música. Sumando dos conciertos a la gira Te doy la vida Tour, alargando la serie de presentaciones para el 2024, será el próximo 20 de abril que regresa a la Arena Ciudad de México y el 31 de mayo a la Arena Monterrey. La versatilidad y talento que posee le permiten al intérprete del regional mexicano presentar un show de calidad, interpretando diferentes géneros musicales con mariachi, balada romántica, pop y banda. El poseedor de 25 millones de discos vendidos ofrece en cada una de sus presentaciones un espectáculo completo. El 13 de octubre se presentará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro y el próximo 14 de octubre en el Palenque de León, Guanajuato. Los boletos para estas dos nuevas fechas que anunció el intérprete de Aventurero ya están a la venta a través del sistema www.superboletos.com y en taquillas de la Arena Ciudad de México y Arena Monterrey. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.